Bueno, contame un poquito de lo que... Pero una jugada, vi en el corner, tiro chance y quedó un rebote y... Supimos robar la pelota y me la tiran atrás y... Me quedo y les pego al arco, casi lo erro, pero entró. Bueno, vale tres puntos, ¿no? Sí. Importantísimos. Importante para sumar y para estar ahí arriba. Bueno, piensan que llegan, ¿no?, para pelear el campeonato. Y eso es el objetivo, pelear el campeonato y defender el título. Tuvimos la pelota, tuvimos mucho dominio del balón. Se me dio para tirar los centros, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, con tu entrada jugaste abierto e inquietaron un poquito más en el segundo tiempo. Sí, inquietaron un poquito más, no se los dio. Gracias. 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 Gracias.